En este momento estamos conmovidos y tranquilos porque a pesar de todo lo que estamos pasando con la declaración que viene a hacer el hacha de decir la verdad y que se encuentra arrepentido estamos muy conformes que llegamos hasta esta instancia. El manejo de la justicia va yendo bien, pero no se esperaba esto que el hacha Alonso venga a ampliar y dar su testimonio de verdad realmente cómo fue la cosa. Lo que viene a declarar el hacha es que Martín da Fetani estaba manejando la camioneta y iba con su señora o su novia, no sé, y el tal palacio y otro no sé quién sería otro más. Bueno, y con el cambio, el vuelco que dio esto es total, o sea, creo que ya más claro que esto, ya imposible. ¿Cómo se encuentra su hija, señora? Y todos estamos como el primer día nomás, acá no se trata de como que el primer día nos pasó y de por vida vamos a llevar esto internamente como sea, una cosa muy dolorosa. Yo creo que a nadie le deseo, a ni una madre, ni una abuela, ni a un padre, a nadie, porque estamos en una sociedad, bueno, hay de todo, pero estas personas si siguen andando así, no tienen respeto por lo demás ni por ellos mismos, ¿qué podemos esperar más? O sea, que esto tiene que ser condenado, tienen que, miren lo que son Nico y Nacho, es injusto que no se haga justicia por ellos.